No cabe duda que una de las sagas de videojuegos que ha marcado más a la industria ha sido Mortal Kombat, impactando tanto en la creación del ESRB como en la evolución de los juegos de pelea. La popular saga de combates, sí, combates con K, logró trascender hasta la actual generación. Ha pasado por muchos cambios, algunos de estos no tan buenos, pero al final de cuentas, la madurez golpeó con fuerza a Mortal Kombat o al gancho de Jax a la quijada. Después de un buen tiempo de espera, tenemos en nuestro poder Mortal Kombat 11, y aquí en Tequila Gaming, te contamos sus mejores características y si en verdad vale la pena o no. Mortal Kombat 11 sigue la historia del título anterior, Mortal Kombat X. Shinnok ha sido derrotado por Cassie Cage. El mundo está en calma, pero recordemos que nada en Mortal Kombat puede salir bien. Donde nada puede mal ir sal. Salir mal. Es lo primero que sale mal. Es aquí cuando nos es presentada una nueva cara dentro del universo Mortal Kombat. Crónica, la guardiana del tiempo. Recordemos que Mortal Kombat 9, a pesar de revivir los eventos de la primer trilogía, crea una nueva línea temporal, lo cual a la villana del juego no le pareció nada bien. Por lo que, para revertir los cambios llevados a cabo por Raiden, decide traer al presente tanto a viejos enemigos como aliados. Justo cuando estos se encontraban en el segundo torneo del Mortal Kombat. Aquí es cuando la historia se pone interesante, pues nunca nos imaginamos tener a personajes de distintas eras juntos o incluso tener a dos contrapartes del mismo personaje en pantalla. ¿Dos Johnny Cage en el mismo lugar? No hablaré más de la historia para no echarles a perder sorpresas que se podrían encontrar al jugar la campaña. La historia de Mortal Kombat es uno de sus puntos más fuertes, pues cuenta con un lore más que interesante. Bueno, a pesar de que en ocasiones la historia se ve un tanto floja, cuando los personajes comienzan a pelear sin más. Y no solo en este juego, en todos. En Mortal Kombat 9, sentías que veías una parodia porno del juego. Pero bueno, me estoy saliendo del punto. A lo que voy es que, a pesar de ser una buena historia, tiene sus puntos malos. Uno de ellos, la rapidez con la que avanza. Al final de la campaña, tal vez te sientas decepcionado del poco rol que le dan algunos personajes, pero es cuestión de gustos. Los diseños de personajes y animaciones están mejor que nunca. Vas a comer las expresiones que tienen durante las escenas de video, lo cual se antoja mucho más realista y menos acartonado que antes. Las actuaciones en su idioma original son impecables. Bueno, en ciertos personajes como Sonya Blade, cuya voz le presta Ronda Rousey, luchadora de la UFC, se siente muy vacía y fuera de lugar. El doblaje latino está de regreso, aunque muchos personajes presentan actores de voz distintos a los de Mortal Kombat X. Eso sí, el doblaje en español latino se siente, la verdad, de baja calidad. En ocasiones, los personajes expresan cosas distintas a las que dicen en su idioma original. Se pierden líneas de diálogo o presentan una interpretación vacía o muy floja. Te recomiendo jugarlo en su idioma original, lo cual, de nuevo, es cuestión de gustos. La historia principal no es el único aliciente con el que cuenta el juego. Las torres regresan tal y como ha sido en todo juego de Mortal Kombat desde el primer título. Podemos escoger entre una variedad de torres, cada una con sus reglas, su dificultad y el número de personajes que debemos vencer. Todo dependerá de con qué personaje termines la torre que seleccionaste y al llegar hasta arriba, vencer al jefe final y obtendrás un final para tu personaje, lo cual aumenta demasiado la rejugabilidad al tener 25 personajes para luchar y aún falta que en los próximos meses, NetherRealm Studios presente a los personajes que se encontrarán disponibles como DLC. Rumores dicen que entre ellos se encuentra el antihéroe Spawn o el mítico Terminator. Habrá que esperar. Entrando más en las mecánicas de combate, este título deja de lado los infames movimientos X-Ray presentes en los dos juegos anteriores. Movimientos especiales que podías utilizar al llenar la barra de poder en la parte inferior de la pantalla, presionando ambos gatillos. En esta ocasión contamos con un movimiento especial llamado Fatal Blow, el cual se encontrará disponible en la pelea sólo cuando cuentes con menos de 30% de tu salud, lo cual le da un toque más táctico a las batallas. Este no es el único cambio, los personajes no cuentan más con un botón para correr hacia tu contrincante o alejarte de él. En su lugar, los personajes pueden hacer uso de un salto o dash y también desaparecen las barras presentes en los dos juegos anteriores, que podías rellenar al atacar o recibir daño, y podías utilizar para hacer más fuertes tus ataques. En su lugar, en Mortal Kombat 11 contarás con dos barras en la parte inferior de la pantalla. Una te servirá para conectar habilidades más potentes y otra para escapar de agarres de tu enemigo o defenderte. Contrario a títulos anteriores, estas barras se llenarán con el tiempo en lugar de tener que atacar o soportar daño. Una de las principales novedades era tan esperada introducción de un sistema de personalización. En Mortal Kombat Armageddon ya podíamos crear un personaje a nuestro gusto, pero aquí podemos crear nuestras propias variaciones de combate y elegir el icono del mismo, crear el nombre que llevará, movimientos y poderes, su atuendo, armas o aditamentos, cinemáticas de introducción y de victoria, así como movimientos finales, es decir, fatalities y brutalities. Y hablando de fatalities, esta entrega tiene varios de los mejores movimientos finales de la saga. Entre mis favoritos se encuentran los de Johnny Cage. Si eres fan de la sangre a litros, vísceras desparramadas y gritos de dolor, en el juego claro está, disfrutarás a montones estos nuevos fatalities. Todo suena chingón, ¿no? Pues déjenme decirles, el juego lleva ya días en el mercado y desde el primer momento se escucharon varias quejas, entre ellas algo que molesta bastante hoy en día. Las lootboxes son un cáncer para la industria. El juego no es la excepción dentro de esta moda. Si bien no maneja el contenido como lootboxes, sí contiene microtransacciones. Puedes comprar cristales del tiempo para realizar desbloqueos dentro del juego que te otorgarán accesorios o habilidades para tus personajes. Estos puedes desbloquearlos mediante la cripta y los puntos los ganarás en las torres del tiempo. Puedes obtener estos aditamentos sin gastar un solo centavo. Pero déjame decirte, amigo, que para lograrlo, tardarás mucho más tiempo de lo que se tarda mi internet en subir un video. Y eso es bastante. Netherrealm se encuentra ya reparando esta problemática que le ha otorgado varias reacciones negativas. Esperemos que en unos meses esto sea un problema del pasado, ya que la verdad mejoraría con creces el valor del juego. La calificación que le damos a Mortal Kombat 11 es... Mortal Kombat 11 es un gran título. Ya de por sí, con solo el nombre sabes que el título lleva calidad de por medio. Tiene detalles negativos como cualquier juego, pero en este caso pueden ser reparados por parte de Netherrealm. Esperemos que así sea. La historia, como ya mencioné, tiene un lore fantástico. Y todo afán de la saga sabrá apreciarla con todos esos guiños que tiene entregas pasadas. Queda mucho Mortal Kombat para rato. Habrá que esperar las futuras noticias para nuevos combatientes y parches que mejoren la experiencia del juego. Espero que este análisis te haya gustado y te sirva de referencia si tienes pensado comprar el juego. Si fue así, deja tu like al video y compártelo. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos mucho contenido que podría ser de tu agrado. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre el juego y síguenos en Facebook. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Alpha. Hasta la próxima. ¡Gracias!